Con ustedes está de regreso First Looks, con los primeros vistazos a los futuros lanzamientos de cómics. Así que bueno, vayamos de una vez porque realmente entre marzo y abril no ha habido tanto anuncio de cómic como quisiéramos, pero esto es debido a la pandemia del coronavirus. Esperemos que con esta nueva oleada todo se empiece a acomodar un poco, así que dentro de junio tal vez tengamos más lanzamientos o tal vez no. Por lo pronto aprovechemos los próximos títulos, o más bien los títulos que ya se encuentran en las tiendas actualmente. Una serie completamente nueva que sale del exitoso título Red Sonja, escrito por Mark Russell. Para convertirse en una reina, Sonja de Red tuvo que derrotar a un malvado emperador, pero ese emperador tenía un hijo y ese hijo hará cualquier cosa para exigir su venganza, incluso si eso significa abrazar horribles magias que no comprende. DC Comics y Dark Horse Comics se unen para el último crossover de superhéroes. Un hombre extraño llega simultáneamente a Black Hammer Farm y a Metropolis y ambos mundos se deforman como ataques de estarro. Batman, Green Lantern, Flash, Wonder Woman, Superman, junto con Golden Gale, el Coronel Weird y el resto de la pandilla Black Hammer, ¿qué más podemos pedir? Cuando Krakoa abrió sus puertas a todos los mutantes y perdonó todos los crímenes pasados, podrían haber sabido que tendrían que aceptar a algunos de sus peores enemigos en el redil, pero no planearon qué hacer con ellos. No se preocupen, el Sr. Finister sabe qué hacer con los alborotadores, conoce a sus nuevos Hellions, Skalfunter, Wiltshite, Enfat, Nanny, Orphan Maker, Psylocke y Havok, bajo la dirección de Sinister. Seguramente se convertirán en miembros productivos de la sociedad mutante. Jay Torres y Albert O celebran 10 años de Lola a Ghost Story, la novela gráfica aclamada por la crítica que explora la familia, el dolor y el folclore filipino en una edición completamente nueva que incluye un final revisado e ilustraciones actualizadas. Jesse realmente no conocía a su Lola, la palabra tágalo para abuela, pero recuerda que ella trató de ahogarlo cuando era un bebé. Historias extrañas rodean a Lola, tuvo visiones, luchó contra monstruos directamente del folclore filipino y según algunos incluso pudo haber visto fantasmas. Ahora Jesse está luchando con las mismas visiones que Lola tenía, pero Lola ya no está cerca y el resto de su familia está demasiado atado a sus propios demonios personales para poder ayudarlo. Demonios personales con los que Lola podría haber ayudado, si todavía estuviera viva. A medida que Jesse explora sus nuevas habilidades, se da cuenta de que él podría ser el que necesita asumir ese rol y que ayudar a otros también podría ayudarlo a él. Eddie, el pequeño ladrón atrapado en el cuerpo de un pug y Tala, la hija separada de Eddie y en parte demonio, están en sus aventuras más extrañas, llenas de acción y emocionales hasta el momento. Al otro lado de las estrellas y más allá de los bordes de la realidad, la madre de Tala es cautiva por el malvado esta era. Se unieron a la misión de rescate de los sextíos por luchadores de Tala y la milicia armada de mutantes interdimensionales, ahora Eddie y Tala necesitarán expiar los pecados de sus pasados y comenzar a trabajar juntos por una vez, y pueden encontrarse perdidos más allá del infinito. Cuando llega un misterioso paquete de maullidos por correo, la vida de una joven ocupada cambia para siempre. Rascals hace honor a su nombre, llenándose cada día de aventuras salvajes y largas fiestas, valientes expediciones en armarios, feroces batallas con cortinas y lucha con gigantes dormidos, a veces se siente tentada a tirarlo todo por la ventana, tiene suerte de ser linda. Verano de 1994, con solo dos meses para la universidad, la madre de Eloide la obliga a trabajar como consejera de campamento, ella no lo sabe, pero va a aprender muchas cosas sobre la naturaleza, los deportes o los niños y no está especialmente interesada en aprender, pero ahora es responsable de una horda de chicas malhumoradas que podría ganársela. Pero justo cuando el Odi comienza a acostumbrarse a su nuevo entorno y cerca de uno de los otros consejeros, un oscuro misterio que acecha en el campamento comienza a perseguir sus sueños. Solíamos llamarlo la era de la información, una era de innovación tecnológica que hizo nuestras vidas más convenientes, pero desde los primeros días idealistas de internet, hemos aprendido que la tecnología aparentemente benigna, desde tarjetas de débito hasta redes sociales se está utilizando para espiarnos, así que ahora llamémosle lo que es, la sociedad de vigilancia. Las raíces del monitoreo de alta tecnología de hoy se remontan más al pasado de lo que piensas. The Machine Never Blinks cuenta la historia de la vigilancia y el espionaje en la historia y la leyenda desde sus primeros días hasta el momento del presente, para revelar cómo hemos construido una sociedad en la que sus derechos, la privacidad, la dignidad y la cordura están bajo amenaza constante, un manifiesto completo y revelador que te hará echar un vistazo y preguntarte ¿Quién te está mirando en este momento? El mundo está cambiando, la gravedad, una fuerza que todos dan por sentado, ha comenzado a desaparecer. Como joven periodista, Noah pasa sus días documentando los maravillosos y terroríficos cambios en el mundo que lo rodea, pero la vida de Noah también está cambiando, enamorarse y criar a una hija rebelde agrega un nuevo significado a la vida en este misterioso mundo flotante. A medida que cubre la invención de nuevos deportes, entrevista a expertos e incluso realiza viajes al espacio, cada experiencia determina cómo Noah ve al mundo y a su vez su relación con su familia. A medida que su hija crece, Noah enfrenta el desafío que todo padre teme y sueña, dejarla ir. De los productores visionarios de Batman la serie animada, vienen historias completamente nuevas en este mundo de animación seminal. En este capítulo inicial, Star, los laboratorios en Gotham City, son atacados por un robot gigante que roba una habitación entera de laboratorio. ¿Quién controla el robot? ¿Cómo va a detener Batman la amenaza mecanizada y qué tiene que ver todo con la repentina aparición del ex lutor en Gotham? Pronto lo sabremos. Superman Smash is the Clan está inspirado en el famoso arco de la historia Clan of the Firely Cross, que se transmitió en el programa de radio Adventures of Superman de la década de 1940. La serie de radio es ampliamente elogiada por su impacto en el cambio de opinión pública hacia el Ku Klux Klan, y ahora por primera vez, Yang y Gurihiru le dan un nuevo giro a la icónica historia en forma gráfica. Diseñada para lectores adolescentes, Superman Smash is the Clan explora la propia identidad de Superman como inmigrante que lucha por asimilarse en Estados Unidos mientras salva a una familia chino-estadounidense de un capítulo local de un grupo nacional de odio llamado Clan of the Firely Cross. George Orwell fue uno de los escritores más relevantes del siglo XX, creador de obras como Rebelión en la Granja o 1984, de la que proviene el concepto de gran hermano. Su fuerte compromiso político lo llevó además a implicarse en la guerra civil española junto a las milicias del Poum, experiencia que plasmó en su homenaje a Cataluña. En esta novela gráfica, Pierre Christine, guionista de la mítica Valerian y Sebastián Verdier, nos muestran los aspectos más relevantes de la vida del escritor y cómo estos configuran la obra literaria orwelliana, una biografía prodigiosa que cuenta con artistas invitados como Juanjo Guarnido, Blotch o Enki Vilal. Mindy es una joven que vive con un trastorno alimentario y está atrapada en una batalla con su propia valía. Cuando accidentalmente descubre algo que le dará la oportunidad de volver a visitar su pasado, las relaciones que perdió, los horrores que cometió y todo eso, cree que tiene la oportunidad de deshacer cada giro equivocado y de volver a encarrilar su vida. Pero, ¿será capaz de encontrar un camino de regreso a su presente? Y tan importante, una manera de tratarse con amor y amabilidad en cualquier tamaño. Friday Pittsburgh pasó su infancia resolviendo crímenes y desenterrando secretos ocultos con su mejor amigo Lancelot Jones, el niño más inteligente del mundo. Pero ese era el pasado, ahora está en la universidad comenzando una nueva vida por su cuenta, excepto cuando el viernes llega a casa para las vacaciones, ahora ella inmediatamente regresa a la órbita y descubre que algo muy extraño y peligroso está sucediendo en su pequeña ciudad en Nueva Inglaterra. Esto será literalmente las vacaciones de navidad del infierno y ninguno de ellos podrá sobrevivir para el año nuevo.